¡Hola! ¿Qué tal? Mira, estoy sumamente entusiasmado porque hoy veremos el unboxing y el review de la Silhouette Cameo 5. ¡Vamos arriba! Veamos qué tenemos por aquí. Ok, el cable de la electricidad, la cuchilla autoajustable, que es la misma que se utiliza en Cameo 4, el portarrollos, lo vamos a ver en un momentito, y vamos a ver qué más. Tapete de corte 12 x 12 pulgadas, es el mismo tapete de corte que se utiliza en cualquier otra Cameo, ya sea la 3, la 4, etc. Y por aquí tenemos la máquina. Vamos a retirar. Crafter está demasiado bella, está preciosa. Miren esta máquina, miren, miren. Miren, miren, miren por detrás. Miren esta máquina, me encantó también lo fluido que ahora sube y baja la tapa. Miren, miren. Perfecto. Perfecto. Demasiada preciosa, de verdad. Me va encantando, me va encantando. Vamos a conectarle ahora la electricidad porque es que vamos a pasar a probar esta máquina, pero que de una vez, ¿ok? Ya que tenemos nuestra máquina conectada, dejamos el botón de power presionado unos 3 segundos. 1, 2 y 3. Listo. Nuestra máquina ha encendido por primera vez. ¡Vamos arriba! Ya que la máquina está encendida, entonces pasamos al programa Silhouette Studio. Le voy a dar aquí a enviar y vamos a buscar la Cameo 5 que tiene que detectar la vía Bluetooth, porque el Bluetooth ya está encendido. Si vemos aquí que no la encuentra, pues es porque tenemos que pasar a la configuración de Bluetooth de nuestra computadora y primero encontrarla por esa vía. Vamos a darle a agregar Bluetooth aquí. Agregar Bluetooth. Dice aquí Cameo 5. Fíjate que ya la encontró. La seleccionamos. Muy bien. Vamos a darle un momentito a ella que se vincule con el dispositivo. Y listo. Dice emparejado. Perfecto. Le damos a listo. Ahora sí que vamos al programa Silhouette nuevamente. Vamos a las máquinas y seleccionamos Cameo 5 vía Bluetooth. Tal cual. Esta de aquí. Ok. Tengan en cuenta que para que el programa o la computadora pueda detectar el Bluetooth de la máquina, el Bluetooth en la máquina tiene que estar encendido también. Muy bien. Antes de enseñarte eso, vamos a darle aquí a actualizar para que se vaya actualizando. Dice aquí, actualizando el Fimer. No desconecte la Cameo 5. Perfecto. Vamos a darle un momentito a ella que finalice. Muy bien. El Fimer ya terminó de instalarse o actualizarse correctamente. Fíjate que aquí dice Cameo 5 y tiene el check mark. Perfecto. Aquí tengo algunos diseños o algunas letras 3D para que pongamos esto a prueba. Vamos arriba. Vamos a cortar, por ejemplo, la parte frontal de la X de la letra 3D que estoy a punto de hacer. Vamos a colocarla, por supuesto, en tamaño. Muy bien. Muy bien. Ya que tenemos el diseño en el tamaño correcto, lo colocamos por aquí. Vamos también a pasar a la máquina para colocarle la cuchilla autoajustable y mostrarte el tema del Bluetooth. Ok. Veamos un poquito aquí el tema de la pantalla. Aquí tenemos el botón de Bluetooth. Siempre que esté así en color azul y encendido constantemente es que está ya correctamente conectado a la computadora. Si está en color blanco, por ejemplo, así es que el Bluetooth está apagado. Y si yo lo presiono nuevamente, por cierto, esta pantalla es táctil, entonces tú lo vas a ver en azul, pero palpadeando, ahí está intentando conectarse con la computadora. Ok. Con el programa Silhouette que está instalado en la computadora. Cuando se haya conectado, entonces deja de palpadear y se coloca azul permanentemente. El resto de los botones de la pantalla táctil lo vamos a ver en un momentito. Mientras tanto, pasemos aquí a los cabezales en donde vamos a colocar nuestra cuchilla autoajustable que ha venido también con la máquina. Miren aquí dónde está. La cuchilla autoajustable y la llavecita para abrirla en caso de que tengamos que limpiarla por dentro. La cuchilla autoajustable la colocamos en el cabezal 1 y aquí en el cabezal 2 lo que vamos a colocar son otro tipo de herramienta, como la herramienta de foil, entre otras, que vamos a ver en próximos videos. Así que recuerda suscribirte para que no te pierdas ninguno de ellos. Vamos a colocar esta cuchilla por aquí y cerramos. Perfecto. Ahí está. Vamos a retirarle este protector al tapete de corte porque estoy a punto de colocar la cartulina que voy a mandar a cortar. Vamos a ver. Esto lo colocamos por aquí. Perfecto. Para almar mi letra 3D. En cuanto a los rodillos que tenemos por acá, suscríbanse también porque pronto voy a hacer una comparativa entre Cameo 5 y Cameo 4 porque hay muchas cosas que han cambiado. Este rodillo se mueve de manera diferente en Cameo 4 que en Cameo 5. Para moverlo lo que hacemos es levantar aquí. ¿Ves? Levantamos y ya cuando tú levantas pues tienes la posibilidad de moverlo para un lado o para el otro. La razón de por qué tenemos la posibilidad de mover este rodillo hacia la izquierda o hacia la derecha es porque dependiendo de si estamos trabajando con tapete o sin tapete pues vamos a necesitar este rodillo en una ubicación diferente. Ahorita nosotros vamos a cortar un pedacito de material pequeño sin el tapete de corte entonces vas a ver que nosotros vamos a necesitar mover este rodillo hacia la izquierda. Como ahora sí vamos a trabajar con el tapete pues lo muevo hacia la derecha. Al bajarlo por aquí entonces queda laqueado y queda como fijo ahí, ya no se mueve. Entonces vamos a ver. Este también lo podemos traer por acá hacia los centros y vamos a colocar nuestro tapete de corte en la máquina. Y aquí vamos. Perfecto. Ahí está el tapete de corte cargado. Si presionamos esta flechita de acá podemos desmontarlo o descargarlo. Ahí está. Vamos a montarlo de nuevo. Perfecto. Tan pronto el tapete de corte está montado tenemos aquí otras flechitas que podemos ver más adelante para que funcione. Mientras tanto pasemos al programa seleccionamos la configuración de corte y mandemos a cortar nuestra letra 3D. Seleccionamos aquí cartulina lisa. Me dice de manera predeterminada el programa que cortemos con profundidad 3 presión 20 pases 1 velocidad 4 yo voy a trabajar con esa configuración le voy a dar el beneficio de la duda como la cuchilla está nueva aunque sí estoy trabajando con una cartulina de 100 libras que es muy rígida pero la cuchilla está nueva así que veremos qué pasa. Ok. Al presionar enviar me está diciendo que confirme si ya cargué el tapete con la cartulina y si ya tengo la cuchilla autoajustable en el carrito 1. Pues le decimos que sí que todo eso lo tenemos listo ya. Ahora sí, nuevamente le damos a enviar acá y veamos. Perfecto. Aquí está la máquina realizando el corte. Esta máquina de saque ya te lo digo es muchísimo más silenciosa que la Cameo 4 pero eso lo vamos a ver en la comparativa en donde yo te voy a decir todas las diferencias entre Cameo 4 y Cameo 5. Así que suscríbete para que no te pierdas ese video. Veamos cómo ha quedado el corte y no le hizo falta profundidad un poquito más de presión quizás también a esta cuchilla. Es que aunque la cuchilla está nueva esta cartulina es súper rígida por lo cual vamos a regresar al programa y configuremos nuevamente. Entonces en lugar de profundidad 3 vamos a trabajar con profundidad 5 y en lugar de presión 20 vamos a trabajar con presión 25. Puede ser. Entonces ahora sí le damos a enviar confirmamos aquí nuevamente y aquí vamos. Ok aquí vamos con nuestro segundo corte este sí este sí ya de lejos se ve que cortó excelentemente bien. Ok esperamos a que finalice y veamos ahora cómo ha quedado este segundo corte veamos ¡Uh! Ahora sí vamos a desmontar el tapete ok y vamos a sacar el proyecto miren que bien aquí ya tenemos la parte frontal de nuestra letra 3D Ahora antes de continuar con nuestras letras 3D vamos a trabajar con el portarrollos cortando vinilo adhesivo veamos cómo funciona esto ve que recuerda tal cual vimos al principio de este video el portarrollos viene dentro de la caja cuando tú haces la compra de la máquina veamos paso número 1 guardar nuestro tapete de corte que ya no lo vamos a utilizar porque estamos a punto de cortar material sin tapete entonces vamos a levantar nuestra máquina en este sentido y si se acercan mucho por aquí abajo vamos a ver que tenemos dos clics ok vengan a ver miren tenemos este que como podrás observar está bloqueado con el candadito cerrado y de este lado tenemos exactamente lo mismo entonces lo primerito que tenemos que hacer es abrir acá listo y de este lado también abrir hacia el otro lado perfecto una vez que hemos abierto esos dos candaditos ahora fíjate que aquí hay una flechita mirando hacia arriba y del otro lado también tenemos la misma flechita mirando hacia arriba lo que vamos a hacer es que con nuestros dedos vamos a levantar a través de esas flechitas una, dos y tres y perfecto esta tapita tenemos que retirársela para poder colocar el portarrollo y otras herramientas que también vamos a colocar aquí abajo como un nuevo tapete que ha lanzado la marca Silhouette que lo vamos a ver más adelante entonces fíjate que aquí tenemos una pestaña grande y aquí tenemos otra pestaña más pequeña pestaña pequeña pestaña más grande aquí también tenemos pues esos lugares en donde va a encajar la pestaña grandota y aquí donde va a encajar la pestaña más pequeña sí entonces vamos a hacer que eso encaje ahí vamos a ver y listo ahí ya encajó bajamos y fíjate que ahí está ya bien colocado el portarrollos para colocar nuestro rollo lo que hacemos es traer esto para acá abrimos aquí levantamos aquí ok vamos a colocar nuestro vinil adhesivo ahí está ok y lo vamos a llevar por debajo de esta rejilla ahora fíjate por ejemplo que el vinil adhesivo yo lo estoy tratando de llevar hacia ese rodillo de acá ok para que lo agarre cuando yo le dé a cargar pero este rodillo de aquí si lo ven desde arriba no llega al vinilo por lo cual vamos a tener que levantarlo traerlo para acá y listo ahí está bien entonces ahora acercamos hacia los rodillos nuestro material presionamos el botón de cargar y listo y listo pasemos ahora al programa ya aquí en el programa venimos al texto voy a escribir mi nombre y vamos a buscar una tipografía esa está muy bien ok este está muy bien entonces otro detalle es colocar esto más o menos como que en el tamaño según el producto donde vaya yo lo voy a colocar este nombre en un termo por lo cual le voy a dar unas aproximadamente 6 pulgadas de altura porque el nombre en realidad va doblado también vamos a agruparlo el nombre irá en este sentido en el termo pero lo podemos mandar a cortar así sin problema ok ok entonces en cuanto al material vamos a venir a la categoría de vinilo y seleccionamos vinilo mate o vinilo brillo vamos ahí tanteando dice profundidad 1 presión 10 velocidad 5 ok de nuevo vamos a darle el beneficio de la duda y veamos como sale este corte le damos a enviar el programa me dice que confirme y ahora le damos a enviar nuevamente veamos nuestra cameo 5 cortando sin tapete de corte utilizando el porta rollos vamos arriba el corte ha finalizado desmontamos el rollito de vinilo adhesivo aquí tenemos el corte vamos a realizar aquí un corte ahora con una tijera para separar el proyecto ha quedado impresionante pero ahora me gustaría que cortemos vinil textil sin utilizar el porta rollos pero tampoco vamos a utilizar el tapete de corte ok vamos a cortar esta lámina de vinil textil y veamos como queda desmontamos el rollo y vamos a guardar el porta rollos también ok levantamos la máquina lo retiramos de aquí abajo y aquí está entonces ahora vamos a cargar nuestro vinil textil ok vamos a cargar por aquí rodamos un poquito este rodillo hacia la izquierda y creo que ya estamos ready ready para cargar veamos muy bien ahora pasemos al programa entonces le damos a enviar ahora vamos a trabajar con transferencia de calor que es como se llama el vinil textil aquí en el programa de Silhouette y podemos trabajar con esta configuración ok profundidad 1 presión 10 velocidad 6 listo le damos a enviar le damos a enviar como si y aquí vamos como podrás observar aquí está la cameo 5 cortando vinil textil sin tapete de corte simplemente agarrando esta lámina de vinil textil con los rodillos y el corte va quedando genial vamos a esperar a que finaliza descargamos nuestro material miren el corte aquí como está vamos a cortar y luego a limpiar miren que bien ha quedado este corte trabajando con cameo 5 sin utilizar el tapete que sé que es una pregunta que tendrán si se puede trabajar o no sin tapete en esta máquina pues la respuesta es que sí y además quedan impresionantes los cortes miren esto quedó genial miren 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 planchemos ahora nuestro proyecto miren que bonito ha quedado el corte esto ha quedado impresionante colocamos nuestro material por acá perfecto teflón arriba excelente y para abajo aquí vamos veamos como ha quedado el resultado final y aquí tenemos nada más y nada menos que un bolso canvas personalizado con vinil textil que por cierto un material que hemos cortado en cameo 5 sin utilizar tapete de corte continuemos con nuestras letras 3D pasemos entonces al programa pero ahora lo que haremos son incrustar papeles digitales en las partes frontales de nuestras letras 3D para que logremos un imprimir y cortar con nuestra nueva máquina Silhouette Cameo 5 entonces aquí yo tengo vamos a ver algunos papeles digitales miren que quiero ir colocándolo por ejemplo esto lo voy a colocar en la X perfecto ok la M la vamos a incrustar por aquí perfecto y nos falta el papel digital de la A que es este están muy bonitos estos papeles digitales mira ese como luce muy bonito de verdad vamos ahora a hacer algunas modificaciones en el tapete de corte digital acá por ejemplo venimos a la configuración de página aquí donde dice tapete de corte lo vamos a poner en 12 por 24 pulgadas y aquí donde dice tamaño de medios lo vamos a poner en vamos a ver en 11 por 17 lo voy a poner en 11 por 17 pulgadas ok lo podemos poner de hecho en 11.7 que es el tamaño real que tiene el material por 16.5 ahí está ese es el tamaño real del material que estoy a punto de utilizar para hacer el imprimir y cortar activamos las marcas de registro perfecto colocamos nuestros diseños en tamaño muy bien vamos a colocar este también en tamaño y este de aquí perfecto si te gustaría trabajar con letras 3D completamente desde cero para que domines todo esto te veo dentro de mis clases en línea vamos a ver aquí caben 2 ahí caben 2 perfecto ahora vamos a mandar a imprimir esto y luego pasemos a nuestra máquina para realizarle el corte coloquemos la impresión en el tapete de corte y ahora montamos el tapete en nuestra máquina estamos a punto de realizar un imprimir y cortar con cameo 5 yo pienso que este rodillo podemos sacarlo más vamos a retirar el tapete movemos el rodillo hacia la izquierda un poquito y veamos ahí que tal nos va ahí está mejor ahora sí perfecto entonces pasemos al programa aquí en el programa entonces buscamos nuestra configuración papel fotográfico es aquello con lo que estamos trabajando en este momento le voy a aumentar un poquito profundidad 4 y presión 20 porque este papel fotográfico es bien pesado de verdad entonces le damos a enviar perfecto le confirmamos que está todo bien y aquí vamos con mi primer imprimir y cortar utilizando cameo 5 vamos allá el corte ha finalizado desmontamos nuestro tapete veamos veamos como ha quedado genial impresionante miren que preciosura no solo en la impresión sino también en el corte que bien que bien pendientes porque en mi próximo video voy a hablar de las comparaciones entre cameo 4 y cameo 5 ese video no te lo puedes perder así que suscríbete y activa las notificaciones para que no mira para que no hayan posibilidades de que te pierdas ese video que viene de camino en donde voy a comparar estas dos máquinas también desde ya puedes inscribirte en mi curso especial para cameo 5 inscríbete a precio de lanzamiento link debajo en la descripción te veo dentro de mis clases cameo 5 te veo por allá ya